Así avanzan las obras en el puente ubicado en las cercanías del Liceo Fernando Bolio Jiménez en Palmares de Pérez Celedón. Recordemos que desde el martes anterior, el paso por este punto se encuentra interrumpido. Una cuadrilla de la Municipalidad Generaleña, como vemos en estas imágenes, está trabajando para habilitar el paso en el menor tiempo posible. Pero, ¿cuál fue el problema que se presentó en esta estructura? Ahí tuvimos la socavación de lo que fue el bastión del sector este, hacia la cara de lo que es el Fernando Bolio. Y ahí lo que se hizo fue, se procedió a hacer excavación para hacer una chorrea de una pared como tal, ¿verdad? Que revista por completo lo que es ese bastión que fue socavado recientemente. La idea sería que esta misma semana el paso esté listo. Que en esta semana pues tengamos noticias ya de que podamos transitar adecuadamente en este sector del Fernando Bolio ya para tranquilidad de todos los vecinos. Este puente es de gran utilidad para los vecinos que transitan por esta zona.